Cuando más desalentado Busco más a mi señor Y hay momentos que mi alma Quiere ya desfallecer Pero luego, luego entiendo Que en tu mano estoy señor Cuando más enfermo estoy Él me quita el dolor Y le da nueva salud A mi pobre corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita el dolor Y le da nueva salud A mi pobre corazón Nada, nada de este mundo Me podrá desalentar Ni la lucha, ni las pruebas Con ti no me apartarán Porque sé que Jesucristo Cuando más enfermo estoy Él me quita el dolor Y le da nueva salud A mi pobre corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita el dolor Y le da nueva salud A mi pobre corazón Cuando más desalentado Busco más a mi señor Busco más a mi señor Y hay momentos que mi alma Quiere ya desfallecer Quiere ya desfallecer Pero luego, luego entiendo Que en tu mano estoy Que en tu mano estoy Que en tu mano estoy señor Cuando enfermo yo estoy Él me quita el dolor Y le da nueva salud A mi pobre corazón A mi pobre corazón Cuando más enfermo yo estoy Él me quita el dolor Y le da nueva salud A mi pobre corazón Y le da nueva salud